Hola Super Mega Man A Nocturninos, esta noche nos encontramos en una de las explanadas más bonitas del mundo, que es el Zócalo Capitalino del Distrito Federal. Y bueno, aquí vamos a ver el día de hoy la iluminación extraordinaria que hay en este lugar. ¿Me quieren acompañar? Vénganse. Aquí a mis espaldas tenemos el nacimiento. ¿Saben que en México en realidad nada más deberíamos de poner el nacimiento? Porque todos los mexicanos esperamos al Niñito Jesús. Y bueno, aquí está representada en esta maravillosa iluminación. Y ahora estoy aquí con las personitas que se llaman... Valeria. ¿Y tú? Viviana. ¿Y tú? Rebeca. Ellos son Super Mega Man A Nocturninos, son fans del programa. Y vienen a ver aquí la iluminación. ¿Qué es la iluminación? ¿La que más les gusta? ¿Cuál es la imagen que más les gusta? Los Reyes Magos. Vamos a ver Los Reyes Magos. Gracias. Y este año han puesto al Popocatépetl y al Istazíhuatl. Vamos a verlos también en esta maravillosa iluminación que solamente se da aquí en esta explanada maravillosa de México, Distrito Federal. Y ahora estoy con una Super Mega Mini 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 Mega Man A Nocturnina que se llama... Andrea, es muy seria, pero a ella le gusta la iluminación, ¿verdad? ¿Vienes obligada, Andrea? No. ¿Qué es lo que más te gusta del Zócalo? La pista de hielo. ¿Y a ti? También. Vengan, por favor, porque aquí tenemos diversión absoluta y garantizada, ¿o no? Sí. ¿Ven? Están súper alegres, ¿o no? Sí. Oye, dime una cosa. ¿Los Reyes Magos de Santa Claus te han traído todo lo que tú has querido? Sí. ¿Ay, de verdad? Sí. Muy bien portada. Sí. A mí no me trajeron nada de lo que yo pedí, por eso ando chambeando lo que ando chambeando. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Las estrellas, las Noche Buenas. ¿Y la Supermana? Y la Supermana. Ah, ¿verdad? Y si usted no ha visto esta maravillosa iluminación en el Zócalo, yo les recomiendo que venga con su familia, traiga a sus niños, traiga a su esposa, para que vean el calorcito que se siente en medio de este frío. Aquí, abajo de este árbol que mide 50 metros. Informo, para Nocturninos, la Supermana. Adiós.